La legenda, la legenda, DJ Major 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 DJ Major Te vas a enamorar de mí como jamás en tu vida Y vas a conocer un mundo nuevo junto a mí Te vas a vivir cuando yo esté lejos Te vas a enamorar de mí como jamás en tu vida Te vas a enamorar de mí como jamás en tu vida Te vas a enamorar de mí, aunque tú no lo creas Yo voy a conquistarte a ti, ya lo verás Ya no saldrás a buscar más amores, porque conmigo tendrás las pasiones Voy a llenar de cariño y ternura tus noches de amor Te vas a enamorar de mí como nunca, como si fuera esta la primera vez Y vas a ver que cielo y tierra se juntan cuando sea tuyo y te dé mi querer Te vas a enamorar de mí para siempre y vas a comenzar de nuevo a vivir Yo sacaré cualquier hombre de tu mente para que solamente pienses en mí Te vas a enamorar de mí como nunca, nunca, nunca Te vas a enamorar de mí para siempre, siempre, siempre Te vas a enamorar de mí para siempre, te vas a enamorar de mí Yo apartaré cualquier hombre de tu mente para que solamente tú pienses en mí Te vas a enamorar de mí para siempre, te vas a enamorar de mí Ya no tendrás que buscar más amores, porque conmigo serás muy feliz Te vas a enamorar de mí para siempre, te vas a enamorar de mí Te vas a enamorar como nunca y así de nuevo comenzarás a vivir Te vas a enamorar de mí para siempre, te vas a enamorar de mí Oye, yo te conquistaré y es que yo te enamoraré Te vas a enamorar de mí para siempre, te vas a enamorar de mí Pondré a tus pies un mundo de ilusiones y lograré que de mí te enamores Como pasa el tiempo, como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer Como es la vida después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Me miro a los ojos Ya yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Si, hoy, dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Si, dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz sin tu amor Dime si, hoy, dime si eres feliz Dime si eres feliz Es que no puedes arrancar de tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Al igual que yo Que no he podido engañar a mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si, hoy, dime si eres feliz Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Dime si, hoy, dime si eres feliz Salsa con DJ Pecho Como me duele despertar Y no encontrarte en tu lugar Si me enseñaste a respirar Del mismo aire que respiras Y estoy vivo por casualidad El alma se quiere escapar El corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre Y el deseo no es deseo Si no estás el fuego es hielo Noche de luna Lluvia de estrellas ¿Dónde se ha ido? Que no regresa Ya, ya, ya Noche de luna Días de espera Siento tus pasos Pero se alejan ¿Dónde irá una noche como esta? Seguro no será Hacia mi puerta El alma se quiere escapar El corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre Y el deseo no es deseo Si no estás el fuego es hielo Noche de luna Noche de luna Lluvia de estrellas ¿Dónde se ha ido? Que no regresa Ya, 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 ya Noche de luna Días de espera Siento tus pasos Pero se alejan Noche de luna ¿Dónde está ¿Dónde está que no regresa? Si fuiste tú Que me enseñaste a quererte Por eso mismo yo quiero verte Esta noche de luna Esta noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Mi cuerpo clama tu nombre Y cuando yo te confiese Estas cosas no te asombres Noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Noche de luna Lluvia de estrellas Sigo buscándola a ella En esta noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Siento tus pasos en mi puerta Al caminar Pero se aleja No empieces a quitarme la camisa No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Si espera un tiempo gris De mala suerte Yo fui esa pared Que utilizabas Para apoyar la piel De vez en cuando Para jugar conmigo Para calmar tu fiebre Para sentirte Dios a mi potente Este amor te ha llenado a una cama Una automata Sin sueños y sin alma Pero eso se acaba Fuera Con mi fe te condena Fuera 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 de mi vida Esta vez la gota Revento la copa Fuera de mi vida Fuera Ya no quiero nada Ya no quiero nada De lo que me dabas Tu amor alemosla De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera Fuera de mi vida Fuera de mi vida Fuera de mi vida Fuera de mi vida Si vienes llorando Te mira y me desirnando Tu amor alemosla Tu amor al bathroom Te amaba tanto 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 Estabas convencida Con el juego Para decir verdad estaba ciega Yo no compre ninguna de todas tus mentiras Cuando tú me engañabas lo sabía Fuera de mi vida Esta vez la gota me dejó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada de lo que me dabas Como una limosna de tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera y como las cadenas Fuera de mi vida Si vienes llorando Mi desencanto porque no me enseñé Y yo te amaba tanto Fuera de mi vida Te has hecho mucho daño Yo no compre ninguna de todas tus mentiras Fuera de mi vida Te has hecho mucho daño Y esta vez la gota me dejó la copa Y te digo Fuera de mi vida Te has hecho mucho daño Ya no quiero nada de lo que me dabas Como una limosna de tu hipocresía Fuera de mi vida Te has hecho mucho daño No empieces a quitarte la camisa No vas a convencerme Como siempre Fuera de mi vida Te has hecho mucho daño Yo fui un esclavo Encadenando una cama sin sueños Fuera de mi vida Te has hecho mucho daño Cuando te miro Algo me pasa Que me estremezco Y no sé qué hacer Con este tormento No sé qué pasa Que siento miedo Y no me atrevo a decirte Lo que por ti yo siento Me morirías Te lo digo No haces caso Y te burlarás De mis sentimientos Mejor me callo Porque es muy bello Y yo no quiero Que se marchite Con un desprecio Casi no duermo Te vivo Deseando Ya me estoy consumiendo Y sigo callando Por todas partes Siento Que estás a mi lado Qué triste realidad Cómo explicarle a mi alma Qué pasa Mi corazón Sufriendo Y sigo diciendo Que no le diré nada Prefiero callarlo Qué falta de valor Casi no duermo Te vivo Te vivo Deseando Ya me estoy consumiendo Y sigo callando Y sigo callando Qué falta de valor Qué falta de valor Quiero que sepan Quiero que sepan Que voy a hacer sin ti Cuando te vayas Y tú Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentre solo Y quiero estar contigo Y quiero estar contigo Demuéstrame Si te vayas Si te vas Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si todo se derroba Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará El sol se olvidará De mi ventana Y su ruido En las sombras quedaré Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que aquí no se termina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando amanezca el día ¿Qué voy a hacer sin ti? Al despertar Mis manos apretarás A tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi amor Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi amor Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas Cuando me quedes sin ti Y vea cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas Y no te tengas conmigo Y sientas que me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas Que no te encuentres para compartir Mis sueños y mi amor ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas Cuando me despiertes solo Llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas Y en mi soledad Y en mi soledad me siento yo Como una vez que naufraga Tú me pasas por el lado Como si no te importara Te sorprendes Y te paras Me saludas Y te marchas Escoltada por tu nuevo amor Te sitúas al otro lado Del salón Entre la gente Para verme Claramente Él te habla Te pretende Y tú me prestas toda tu atención ¿Con quién hablo? ¿Con quién bailo? Si suspiro Si sonrío ¿Qué te importa Si tienes un nuevo amor? Se supone Que tú me olvidaste ya Porque no era suficiente El amor mío Se supone Que tú me olvidaste ya Que podrías vivir mejor Sin mi cariño Que tú me diste la libertad Y me echaste al olvido Pero entonces Pero entonces ¿A qué vienen esos celos? Y ese destello en tu mirada Tú me pasas por el lado Porque quieres convencerme Que lo quieres Que te mueres Y tu orgullo es el que vence Pero no tu corazón ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién bailo? ¿Con quién bailo? Si suspiro Si sonrío ¿Qué te importa Si tienes un nuevo amor? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Pero entonces ¿A qué vienen esos celos? Y ese destello en tu mirada Se supone Que tú me olvidaste ya Se supone Que tú no me quieres más Supuestamente Te has enamorado nuevamente Y tú no me quieres ya Se supone Que tú me olvidaste ya Se supone Que tú no me quieres más Pero entonces ¿A qué vienen esos celos? Que yo siento Y ese destello Que hay en tu mirada Se supone Que tú me olvidaste ya Se supone Que tú no me quieres más Se supone Que no te quiero Y se supone Que no me quieres Estamos suponiendo mal Que no te quiero más Que no te quiero más Que no te quiero más Se supone Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Estás pendiente De con quien hablo Y de las pisadas mías Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Se supone Yo que tú me quieres todavía Se supone Supone que tú que es que a mí Me pasa igual Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más ¡Camina! DJ Mello La pasión se apoderó De mi vida Cuando llegué a la casa Y tú no estabas Y comprendí Que te perdía Y nada podía hacer Para que regresaras Pues tú ya no querías Escuchar de mi razón Y yo sin ti, mi amor Me estoy muriendo de dolor Cuando el amor se va Solo me dejaste ser la alcoba Con mi pasión Cuando el amor se va Tu vida de pensamiento Se turbó mi corazón Cuando el amor se va Y yo mi vida, mi vida, mi vida Me muero si tú no estás Cuando el amor se va Nuevamente a estar aquí a mi lado Mi amor, si no ha terminado Te confieso Te confieso, mi amor Estoy desesperado Pues nada puede hablar de tu amor Como tu amor Como tu amor Y yo sin ti, mi amor Me estoy muriendo de dolor Me estoy muriendo de dolor Cuando el amor se va Desde que tú te quedas desorientado Caminas de aquí Cuando el amor se va Cuando desconsoladamente No sabes qué va a pasar Cuando el amor se va Cuando el amor se va Cuando el amor se va Y te olvides cuando nos quemaba Nuestro amor Que nos queda El amor se va Mi vida que nos queda El amor se va Mi vida que nos queda El amor se va Y yo quiero que vuelvas a amada esposa mía Por tu mirada en las cosas de arriba Y el amor se va 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 Y te olvides Oye, una gran necesidad Y el amor se va